Bien. El último tema con respecto a las memorias son las alteraciones. En esta tabla yo les presento una división entre diferentes formas de memoria, diferentes tipos de memoria y sus alteraciones respectivas. Entonces, para la memoria de corto plazo y de trabajo, lo típico son trastornos tipo del aprendizaje, trastornos de atención y hiperactividad, discapacidad intelectual o algo así, donde no puedes manipular o resolver problemas en la memoria de corto plazo. Entonces, donde la cantidad de ítems, de dígitos en progresión o regresión son menos, donde la capacidad para rotar figuras o desplazarte del espacio es comprometida. Las principales alteraciones, por ejemplo, en las memorias asociativas tenemos como las fobias, el trastorno excesivo compulsivo, la depresión, los trastornos de ansiedad, donde se generan memorias aversivas que discapacitan a las personas. También puede haber una alteración en las memorias asociativas apetitivas, por ejemplo, en las adicciones. En cuanto a la facilitación, no es común que se vea alterada. Las alteraciones se ven más como en formas de discapacidad intelectual más graves y en algunos problemas emocionales, donde primados pueden desencadenar remociones aversivas, como el trastorno de estrés postraumático. También podría estar acá, como compartiendo elementos con estas. La memoria de aprendizaje de procedimental o memoria para habilidades, pues te podríamos ver como problemas de aprendizaje no verbal, el TAM. Las dispraxias, la bradisiquia, el problema de control motor, como en el Parkinson, Huntington, los DICS, en el síndrome Tourette, las coreas. La memoria episodica. Podríamos ver las amnesias, hipomnesias, hipernesias. Por ejemplo, el TOC es un caso de hipernesias. Y las paramnesias, ahora vamos a hablar de ellas. Y por último, tendríamos la discapacidad, la semántica, perdón, del desarrollo sería como discapacidad intelectual y ya en el de neurodeterioro sería como la demencia semántica. Serían las principales alteraciones de la memoria. Por general, cuando se habla de alteraciones de la memoria, casi siempre la gente se refiere a alteraciones de la memoria episodica. Por eso son las más comunes, que son, y podemos dividirlas en dos tipos, en cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas es por exceso o deficiencia de la memoria. Si es por exceso, tenemos las hipernesias. Y si es por defecto, las hipomnesias y amnesias. Casi siempre también se habla solamente de amnesias. Las hipernesias serían recordar demasiado, por ejemplo, en el estrés postraumático, en el TOC. Ideas que no se pueden sacar de la cabeza. En las hipomnesias sería recordar poco y en las amnesias no se recuerda por un daño cerebral. Tendríamos las cualitativas o paranesias que hay del recuerdo y del reconocimiento. Bueno, hablemos rápidamente de estas. Las amnesias. Básicamente, las amnesias se pueden producir por alteraciones en los mecanismos de codificación, que llevaría a una amnesia anterógrada, o alteraciones en los mecanismos de almacenamiento, que generaría más como una amnesia retrógrada, o alteraciones en los mecanismos de recobro, que podría llevar más como una amnesia de tipo confabulatoria. Por lo general, para diagnosticar una amnesia no deben haber daños o alteraciones en inteligencia, nocias, atención, praxias, funciones ejecutivas. Debe estar conservada la memoria a corto plazo y se conservan las memorias implícitas. Aquí vemos como un tipo, entonces, por ejemplo, tenemos un daño cerebral, recuerden que eso es ocasionado por un daño cerebral, y si lo que se alteran son los nuevos aprendizajes, la formación de nuevas memorias, hablaríamos de amnesia anterógrada, por fallos en la codificación. Pero si lo que tenemos es una alteración de los recuerdos ya adquiridos, hablaríamos de amnesia retrógrada, por un fallo en el almacenamiento, en lo que se había almacenado. Aquí vemos, entonces, otro gráfico un poco más claro. Entonces, tenemos la lesión, tendríamos la amnesia retrógrada prelesión, tendríamos el coma, y acá tendríamos la amnesia, esto por lo general se llama amnesia lacunar, la que implica la retrógrada y la anterógrada, la amnesia anterógrada, donde no se puede aprender, y si es solamente alrededor de la lesión, o después de la lesión, como la amnesia postraumática. Bien, comencemos a hablar entonces, cuando se habla de amnesia anterógrada, pues estamos hablando de la imposibilidad para formar nuevos recuerdos, en el grado extremo, pues así como lo vemos, por ejemplo, en la película esta de mil veces besada, o así, como el tipo que cada 10 segundos se le olvida que estaba haciendo, y lo que vemos, o en el caso de H&M, es una falla en la consolidación. Por lo general, esto se debe a daños en el óvulo temporal medial, ocasionados por traumas cranoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, tumores, síndrome de Korsh-Rakoff o enfermedad de Alzheimer, o lesiones por neurocirugía, como en el caso del paciente H&M. Esta es la típica amnesia hipocámpica, la que sucede cuando hay lesiones en el hipocampo, o alrededor del hipocampo. Aquí me falta la retrógrada, pero bueno. Y, como en el caso del paciente H&M, que hay una lesión en todo el óvulo temporal medial, y conlleva a serios problemas para aprender nuevos elementos. También puede haber algo de amnesia retrógrada acá. Por lo general, no hay confabulación, por lo general, no hay anosognosia, es decir, que las personas saben que tienen el problema de memoria muchas veces, sin alteraciones en la memoria a corto plazo, ni en la memoria de trabajo. O sea, y tampoco hay alteraciones en las memorias implícitas. Entonces vemos que esas personas aprenden muy bien por procedimientos nuevos. Por ejemplo, como hacer esa estrella, sin errores, aprenden muy bien a conducir, a bailar, a tocar un instrumento, sin saber que lo saben, o sea, sin poder reconocer o saber que han aprendido, pues porque tienen una seria limitación en saber que han vivido después de la lesión. ¿Sí? El caso típico que ya le hemos hablado varias veces es el del paciente H&M, que es el remolaiso, ¿no? La amnesia por evocación o retrógrada. Entonces, aquí lo que vemos es una dificultad para actualizar los recuerdos ya fijados. ¿Sí? Aquí la falla es más en el almacenamiento. Esto sigue algo que se conoce como la ley de Rivas, y es que se van perdiendo los recuerdos de los más recientes a los más antiguos. Y eso es clásico, por ejemplo, en los pacientes con enfermedad de Alzheimer o con enfermedad de Korsakov, ¿no? Que cada vez van perdiendo más recuerdos hacia atrás, hasta que llega el momento en el que piensan que están viviendo en hace 20, 30 años. ¿Sí? Y por lo general, el caso más típico de amnesia retrógrada es la amnesia diencefálica y donde se daña, por ejemplo, el tálamo y los cuerpos mamilares en especial. Y esto es típico en los pacientes con síndrome de Korsakov, ¿sí? Entonces, una deficiencia en la vitamina B1 y seria desnutrición y alcoholismo genera daño en estos tipos de estructuras, cuerpos mamilares, fascículos mamilotalámicos, trígono, telencefalo basal, ¿sí? Que es el núcleo de Mayner, el cíngulo y el núcleo dorsomedial del tálamo. ¿Sí? Y aquí lo que vemos es una amnesia anterograda, progresiva, una grave amnesia retrógrada, desorientación temporoespacial, confabulaciones. Esas personas se inventan unos videos enormes sobre que creen que son otras personas, creen que están en otro lugar, pero sin ser un estado, o sea, no es una esquizofrenia, no es un estado psicótico, ¿sí? Es simplemente el componente de su amnesia diencefálica. ¿Sí? No hay reconocimiento en la enfermedad, no saben que tienen los problemas, hay falsos reconocimientos, creen que hay personas que conocen que no las conocen, bueno, creen que, por ejemplo, la doctora es su hija o su hermana, y cosas por el estilo. Y en casos graves puede haber como profunda apatía. Este es un caso de una persona con daño en el tálamo, así que lo vemos acá por un tumor, y con profunda amnesia diencefálica, ¿sí? Este es otro caso de síndrome Korsakov, un hombre de 54 años, con un daño enorme, enorme en el diencefalo, ¿sí? Y también con una seria demencia de tipo Korsakov. La amnesia postraumática es la que sucede después de una lesión, esto es causada por un trauma crancefálico, ¿sí? Y aquí lo que vemos es que las lesiones accionales y vasculares también pueden afectar el sistema activo articular ascendente, o sea, generan un problema como de conciencia, el estado de conciencia, generando amnesia anterógrada y retrógrada alrededor de la lesión. La amnesia, la extensión de la amnesia postraumática estará relacionada con la gravedad del trauma crancefálico. En trauma crancefálico leve, puede haber amnesia postraumática de segundos a minutos, ¿sí? En trauma crancefálico moderado, pues la amnesia postraumática puede ser alrededor de horas, y en traumas crancefálicos ya graves, la amnesia postraumática puede ir desde días hasta meses o años, ¿sí? Por lo general, también hay un estado confusional, ¿sí? La red está asociada con el nivel de coma, con el grado del coma, y muchas veces pueden haber confabulaciones previas o posteriores a la lesión, al trauma. La amnesia global transitoria, entonces vemos que la característica es un inúcio agudo, como el síndrome confusional, de un momento a otro, ¿sí? No hay pérdida de conciencia, y simplemente un momento a otro las personas dejan de recordar cosas que han acabado de vivir, ¿sí? Es típico en algunos tipos de epilepsia o en algunos trastornos metabólicos del encéfalo, con tumores, cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, no recuerdan, puede ser que no recuerden nada de lo que han vivido antes, y que también, después del episodio global, no se acuerden de lo que pasó durante ese periodo. Por lo general, el periodo de amnesia global puede durar unos minutos a un par de horas, ¿sí? Se conserva la identidad, hay gradiente de ribos, y puede, como les digo, por consumo de drogas, epilepsia, terapia electroconvulsiva, accidentes cerebrovasculares, o traumas cronencefálicos leves. La amnesia frontal se ve por un daño en las conexiones frontales, frontolímpicas, ¿sí? O en el óvulo frontal, muchas veces por demencia frontotemporal, y se compone un poco más por confabulaciones, ¿sí? Con anosognosia, con amplias confabulaciones, con alteración cronológica, con amnesia de la fuente, no saber dónde se vivía, dónde se aprendió, dónde se vivió, fallas también para pensar hacia el futuro, amnesia, ¿sí? Y todo el recuerdo mejora aquí, con claves, ¿no? Entonces, también hay alteraciones graves en la memoria a corto plazo y la memoria de trabajo, en la amnesia frontal. Y todo el recuerdo mejora siempre con claves, claves semánticas o claves fonológicas. La confabulación, pues, es típica en la amnesia frontal, y es inventarse un poquito el recuerdo, ¿no? Bueno, ya la enfermedad de Alzheimer, que puede ser muy variable, y básicamente diferentes alteraciones, principalmente en placas amiloides y ovillos neurofibrilares, pueden conllevar a una pérdida gradual, tanto del aprendizaje como de lo que ya se vivió, con amnesia anterógrada y retrógrada. ¿Sí? Listo. Yo creo que con esto ya finalizamos nuestras alteraciones de la memoria. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Pues de amnesias, amnesia psicógena, amnesia extracorpórea. Y las parennesias son como las fallas de... No se pierde la cantidad de recuerdos, sino, por ejemplo, hay alteraciones de la identificación del recuerdo. Tenemos confabulaciones, falsos recuerdos delirantes, etología fantástica, los de Yabuz, los Yamaidbús, las hegmesias, los falsos reconocimientos, son algunos tipos de paramnesias. ¿Dónde se distorsiona cómo? La vivencia de los hechos. O se inventan recuerdos, o hay un exceso de falsos recuerdos, cosas por el estilo. Aquí vemos entonces un resumen de algunas principales amnesias con sus tipos de lesiones. y las alteraciones que se pueden esperar. Muy bien. Entonces, terminamos todo el recorrido rápido sobre memoria.